Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Una gran protagonista por encima de todos. Yo diría que la reina del fin de semana se llama Cayetana Fernández y su actuación en el Augusta National Women's Amateur. A ver, obviamente vamos a hablar mucho de Cayetana, vamos a hablar muchísimo del máster y les vamos a ir dando ya detalles muy interesantes sobre el torneo, estadísticas, cosas que ha estado dibujando David Durán en definitiva. Yo creo que es muy interesante, se lo van a pasar bien y nada, vamos ya con todo eso. Empezamos. Que no son las flechas, la culpa es del indio. Que no son las flechas, la culpa es del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del indio. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a este podcast, esta bola provisional de lunes 3 de abril. Bueno, el lunes de David es cuando lo publicamos, pero este podcast en realidad está grabado el domingo, en la tarde del domingo, por lo que evidentemente pues no, ni les vamos a decir quién ha ganado el Valero Texas porque no tenemos todavía la bola de cristal, no ha acabado y entonces no lo sabemos, ni tampoco quién ha ganado el torneo de Leaf Golf en Florida, que son los dos últimos que quedaban, así como el del LPGA Tour en Los Ángeles también. Así que no nos extrañen si no les hablamos de los ganadores de esos torneos, es porque se está grabando el domingo, pero queremos ya meternos de lleno y muy pronto, en toda la actualidad, en todo lo que nos va a dar el Máster de Augusta y sobre todo analizar esa actuación extraordinaria de Cayetana Fernández en el ANGUA. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, no, la bola de cristal todavía no la tenemos, está encargada. Está en camino, está en camino. Te ha llegado el mensaje de Amazon de que ya ha salido del punto de destino. Exactamente, o sea, que tú ya dices ANGUA, ¿no? Yo digo ANGUA. Es que hay que tener mucho cuidado con el ANGUA, porque enseguida se te va un poco a boca y dices, tú que has casi ido a ver el ANGUA, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, la verdad es que es un término peligroso, efectivamente, porque se te puede resbalar la lengua y la lías, y la lías, efectivamente. Sí, 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 es verdad, el ANGUA, es que es muy largo el otro, bueno, el Augusta Amater, ¿no? El máster femenino. No, no, está bien, está bien el ANGUA, el ANGUA, está bien, está bien. Sí, pero es verdad que es peligroso, pero bueno, qué buenas noticias nos ha dejado, ¿eh? El torneo, qué gran actuación de Cayetana, de Cayetana Fernández, García Poggio. Realmente una... bueno, pues yo creo que superando incluso las expectativas, porque es verdad que las expectativas con Cata siempre son altas, pero, hombre, que llegue por primera vez a este torneo, que apenas haya jugado en Estados Unidos, si es que ha jugado alguna vez, que yo creo que no, y encima, con 17 años, todavía no cumplió los 18, que los cumple el martes, y que haga esta actuación, que acabe top 5, y que encima, dando espectáculo, como ella decía, no sé, la verdad es que es una chica que va dejando sin adjetivos. De momento es pronto y hay que ponérselos, pero empieza a dejar corta la batería de adjetivos del idioma, ¿eh? Sí, sí, Dios me libre salvando las distancias, ¿eh? Dios me libre, así que quede claro, salvando las distancias. Pero llevamos ya unos cuantos años hablando de un señor al que le gusta redondear historietitas, ¿eh? Correcto. Dejar muy bien limpitas, muy bien niqueladitas, así, para consumirlas ya, ¿no? Un minuto del microondas y las consumes, ¿no? Que es John Ram, ¿no? Y Cayetana, insisto, salvando las distancias, Dios nos libre a todos. Sí, sí. Pero empieza como a hacerlo también, ¿verdad? Por todo esto que tú acabas de decir, ¿no? Que sí, que lo has dicho muy rápidamente, muy ligerito, pero que hay que hacerlo, ¿no? O sea, no solo es que no haya jugado en Estados Unidos, es que este año ha competido muy poco, ¿no? Sí. Y te vas allí a un torneo donde realmente la presión es importante, no había más que ver, ¿no? Las riadas de gente que había ayer en el Augusta Nacional. Impresionante. Verdaderamente impresionante, ¿no? Son estampas, imágenes que nos van confirmando o nos van mostrando poquito a poco lo que este torneo va a terminar siendo. Que no sé qué va a terminar siendo, sinceramente, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé en qué se acabará convirtiendo. No sé si alguna vez se dará el paso al profesionalismo. Digo, en el torneo femenino, me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Que empiecen a jugar pros. No sé, desde luego la historia de momento está cuajando muy bien, ¿eh? Con el mundo amateur, ¿eh? Sí, sí, sí. Y quizá debería quedarse ahí, ¿no? Pero, bueno, que va a más, a más. Y como esta chica, pues llega allí, va de menos a más. ¿Cómo termina todo, no? Es como una, insisto, como una película. Sí, exacto. Sí, muy bien rematada, muy bien acabada, ¿no? Pues tanto espectáculo como ella quería. Ella quería ser la mejor tarjeta de la última ronda. Bueno, no lo fue de milagro, como que dicen. Sí, sí, sí. De hecho, de las 31 jugadoras que salieron a jugar la última ronda en el Augusta Nacional, solo tres acabaron bajo par. Ella fue una, ¿no? Esas tres, sí, sí. Solo tres y una con menos dos. Y después, dos tarjetas de menos uno, una de ellas de Cayetana. O sea, solo hubo una jugadora mejor que Cayetana en esa ronda final en el Augusta Nacional. Y luego, ¿cómo termina la ronda, no? Verdi, Verdi, enchufando desde fuera las dos. ¿Esto qué es, no? Sí, sacando el puño, abrazándose con su hermana. Es más, hay una imagen muy chula en la retransmisión de televisión, que es, concretamente, justo cuando Rose Zang, la ganadora, la postre, sufriendo muchísimo, y en el playoff, pega el golpe de salida en el 16, en el par 3, en el mítico par 3 de ese final de Augusta. Bueno, pega el golpe de salida y en ese momento se escucha un rugido en el campo. Claro, no quedaba mucho, porque el último partido estaba en el 16, era el 17, era el 18. ¿Quién será? Bueno, te quedas ahí con la duda. ¿Quién habrá sido? Bueno, evidentemente todavía quedan algunas jugadoras. Y efectivamente, el rugido, ese rugido que se había escuchado, era el chip, el approach, que Cayetana invocó desde el fondo del green del 17. Que, por cierto, para el que lo sepa, no me falta ni que se lo digamos, pero para el que no lo sepa, es un approach complicadísimo. En un green realmente diabólico, como es el green del 17, y mucho más cuando estás por detrás. En las rondas de prácticas, ¿verdad, David? Es uno de los golpes que yo creo que más se practica por parte de los profesionales, que es el approach por detrás en el green del hoyo 17. Sí, que se practica un poco también en plan de, bueno, vamos a pasar un buen rato, ¿no? Sí, vamos a probar cómo es esto, ¿no? Esta montaña rusa, ¿no? Sí, porque a la hora de la verdad, luego no te creas que son tantos los que se atreven, llegados a esa situación, a ejecutarlo de esa manera, ¿no? Claro. Porque como se te vaya un poquito, cuidadín, cuidadín con lo que... Que te puedes salir de green, sí, 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 por el otro lado. Que te puedes salir de green, te puedes volver a la bola de los pies si haces un salt de rama, en fin. Cualquier cosa puede suceder ahí, ¿no? Sí, sí, eso te decía, ¿no? O sea, ese final, no sé, es como, bueno, como cosas que parecen escritas, ¿no? Yo insisto, y ahora ya hablando más en serio, si quieres, ¿no? Sí, sí. Pero no se ha podido avisar más, ¿eh? Salvando las distancias. Por supuesto. Y que Dios nos libre. Pero, pero... Tiene un poco ese aura, ¿no, David? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese aura. Vamos a ver, el aura es algo, bueno, pues tampoco es nada definitivo, pero existe y tiene ese aura parecido al de John. Sí, 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 sí lo tiene, sí lo tiene. Y sobre todo también si nos vamos a esas edades, ¿no? Cuando John tenía esas edades, era algo muy parecido, ¿no? O sea, es como, tengo que acabar haciendo esto y a veces, no siempre, claro, termino haciéndolo, ¿no? Pero, bueno, pues, un final espectacular y, bueno, a la altura de la más alta expectativa que teníamos para esta chiquilla, como quien dice, ¿no? Completamente. Pero tiene 18 años, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que está terminando, ¿no? De estudiar la ESO para irse a Estados Unidos, que se va en agosto, recordemos, ¿no? Se va a la Universidad de Texas A&M junto con su hermana Blanca Fernández, que ya está allí. De hecho, ella, Blanca, va a hacer su último año y va a coincidir con el primero de Cayetana. Así que, bueno, es que es una niña. Está todavía terminando de estudiar la ESO, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea, ¿no? De lo que supone. Y realmente, bueno, pues, ni siquiera... Yo les recomiendo, David, que se lean la historia que publicábamos precisamente el domingo, ayer domingo, ¿no? Un poquito antes de empezar a grabar este podcast, pues, hablando precisamente del entrenador de Cayetana, Freddy Lili, y Mar Ruiz de la Torre, la presidenta del Comité Femenino de la Federación Española de Golf, porque conocen muy bien a Cata, conocen muy bien a Cayetana, ¿no? Bueno, pues, Freddy lleva cuatro años con ella, Mar Ruiz de la Torre la conoce desde que era pequeñita, porque ha estado siempre en los equipos nacionales, y cuentan muchas cosas interesantes de ese espíritu, ¿no? De ese gen ganador que comentábamos la semana pasada, precisamente en el podcast, David. Ese gen ganador que tiene Cayetana y que la hace tan especial respecto a otras, ¿no? No es tanto su swing, no es tanto su juego largo, que es buenísimo, no es tanto que meta muchos pads, que también los mete, sino ese factor diferencial de competir, de saber competir cuando llega la hora de la verdad y en las situaciones, digamos, más críticas o con más presión. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, y como es tan joven y tiene tanto camino que recorrer, quizá sería el momento de poner, no sé qué sintonía teníamos para eso, Alejandro, niños y niñas. Pues no me acuerdo cuál era la sintonía, pero hay que buscarla, hay que buscarla o por lo menos refrescarla, porque no me acuerdo ahora. Niños y niñas. El asunto es que Cata tiene muchos pasos que dar todavía, ¿no? Claro. Y estaría muy bien que el entorno lo siga haciendo tan magníficamente bien como lo está haciendo realmente, ¿no? Y vayan por esa línea. Y ella también, ¿no? Ella, que lo coja todo como un reto, con la ilusión que lo está haciendo, con la emoción, con esa pasión, pues eso, feroz, ¿no? Sí. Por competir, por ganar, pero dando los pasos y con la humildad, la humildad del trabajo, ¿no? Diría yo. Sí, totalmente, ¿no? Es una buena conclusión. Bueno, pues el mejor puesto de la historia en este torneo, en este Augusta Nacional Women's Amateur para una española, cuarta en solitario, como decía David, pues acabando bajo par en el Augusta Nacional. Y en el fondo, pues nada, simplemente nos pone las bases o nos pone el caramelo en la boca de lo que podemos llegar a esperar de esta jugadora, ¿no? Yo creo que hay que estar, pues eso, con los ojos muy bien abiertos, siguiéndola mucho. Así estaremos viendo cuáles son sus progresos en la universidad, en Estados Unidos y disfrutando, disfrutando, pues de esos jóvenes talentos que salen de vez en cuando y que cuando te cae uno en tu país, como en su día cayó John, ¿no?, en esa época amateur y como ahora está siendo Cayetana Fernández, pues a disfrutarlo, ¿no?, y saborearlo. Si te parece, David, vamos a escuchar las declaraciones que hizo después de acabar Cayetana, en las que efectivamente, como tú decías, se refleja esa ilusión, esa felicidad. ¿Cómo ha disfrutado de la semana Cayetana? Está siendo increíble, es una locura poder estar aquí. Yo todavía no me lo creo. Yo voy a volver a casa y va a ser como, joder, quiero entrenar aquí, entrenar en Augusta. Está todo el campo increíble. Encima justo lo han cortado cuando ha caído toda la lluvia y ahora hace un día magnífico. Tengo hasta calor con la ropa que llevo. O sea que ha sido increíble. Toda la semana entera nos han dado un montón de sorpresas. La cena de ayer fue brutal. Tuvimos un concierto de uno de los componentes de One Direction, así que ha sido una semana increíble. No tengo ningún pero y encima poder haber pasado corte y hacer una muy buena vuelta hoy, pues ha sido ya lo perfecto. En vez de jugando muy bien, obviamente tienes nervios. Ha habido algún pad que lo he tirado peor porque tienes esa sensación todo el rato. Pero me he liado ahí un poco en la aiming corner. Me ha pasado factura. Pero luego al final he conseguido reponerme. He acabado con dos verdis increíbles y ya con eso merece la pena haber jugado. Y he jugado increíble hoy. Lo único de esos tres hoyos que me han fallado un poco, pero al final es golf y estas cosas pasan. Y para haber sido mi primera agua ha sido brutal y he quedado en muy buena posición. Pues han estado mis dos padres, mi padre y mi madre, mi hermana y luego unos de la Federación de Madrid que me apoyan siempre. Son como mi familia. Y luego han venido algunas niñas que están aquí en college a animarnos a todas las españolas. Les he escuchado un montón por el campo. Y pues nada, supongo que muchísima gente desde casa. Cuando ha pasado el parón he podido llamar a mi coach de España, a Freddy. Y voy a hablar un poco con él. Me ha dicho que a por todas que era la mejor del torneo, que me estaba viendo desde la tele súper bien. Y bueno, toda la gente que me apoya del programa en el que estoy, estoy súper agradecida. Es gracias a ellos que estoy aquí. Así que muchísimas gracias a todo el mundo que me apoya. Sí, eso espero. Pues nada, me voy en agosto a la universidad, a Texas Ayanem, con mi hermana. Estoy súper contenta. Tengo muchísimas ganas. Y pues lo que me queda de año jugaré en Europa. No creo que juegue mucho en Estados Unidos hasta agosto. Pero con muchísimas ganas de empezar mi etapa en college. Y ojalá juegue bien para la universidad. Y pues seguir representando a España en todo lo que pueda. Pues ahí estaban, ¿no? Esas declaraciones de Cayetana. Esa tremenda ilusión. Es el mejor hilo conductor que nos puede llevar hasta ya la semana del Máster de Augusta. La gran semana del Máster de Augusta. Pues una de esas que se miran con lupa. Dime, David. Déjame puntualizar, matizar un aspecto más, ¿no? Sin ánimo es sermonear, de verdad. Pero más bien con el ánimo de pulir y cuidar, ¿no? Pues una joyita como la de Cayetana, ¿no? Y quería referirme o comentar o ampliar lo que Freddy Ligi, su entrenador, explicaba. Y que ha quedado plasmado en ese magnífico reportaje que está en Tengol. Sí. Desde ayer. Concretamente, si me dejas... Te lo voy a decir... Sí, para ir a la frase textual, ¿no? Sí. Dice Freddy Ligi. Estoy seguro de que la universidad lo va a abordar. Le va a ir muy bien. Lo que ya no sé qué pasará es cuando se pase a profesional. Ahí diría que necesita ser más constante con el entrenamiento. El gimnasio no se lo salta nunca, pero cuando llegas a poro hay que entrenar mucho. Bueno, Freddy Ligi, que no se corta un pelo y que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Sí. Y que es un veterano de guerra. Exactamente. Habla con todo el cariño del mundo, pero habla sabiendo lo que dice, ¿no? Y es por algo, ¿no? Bueno, pues yo creo que Aitana lo va a ir viendo también, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Además se la ve despierta y lista para estos asuntos, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Le hace falta, le va a hacer falta trabajar mucho para estar a la altura de los retos que ella misma ya se está poniendo y se va a poner, ¿no? Así que, insisto, sin ánimo de sermonear a nadie, ¿no? Sí, pero que aquí no regala nadie nada, David. Que aquí nadie regala nada. Nadie regala nada y ella viene, vamos a decirlo así, de serie. Bueno, de serie y por lo bien que le han enseñado, ¿no? Sí. Con una serie de talentos y luego hay otros que pueden ir incorporando. Afortunadamente, este, el de echarle horas, poner disciplina y orden, orden, ¿eh? Mucho orden al trabajo. Esto es algo que se puede adquirir, ¿no? Claro. Verdaderamente. Así que, bueno. Lo difícil lo tiene, lo difícil lo tiene. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que lo más difícil lo tiene. Sí, totalmente. Y ahora lo que toca es que no se duerman los laureles, claro, porque eso también es el otro peligro, ¿no? Que tienen estas cosas, ¿no? Que uno se ve bien, se ve muy bueno, etc. Y puede haber un cierto, bueno, pues, un cierto, ¿cómo diría? No me sale la palabra, pero un riesgo a la comodidad, ¿no? El acomodarse. Y no, es al revés. O sea, es que conforme vas subiendo escalones, más duro todavía tienes que trabajar. Y que se lo digan, si no, a Rose Zhang, ¿no? Que le costó la vida ganar el Augusta National Women's Amateur, siendo la número uno, saliendo con muchísimos golpes de ventaja a la ronda final. Y cómo se le complicó, ¿no? Esa última vuelta tuvo que salir después al playoff, al desempate, y acabar ganando en el segundo hoyo de playoff contra Jenny Bae, pero realmente sufriendo muchísimo, ¿no? O sea, que, en fin, que ejemplos hay de todos los colores, David. Muchísimas jugadoras que como amateur han sido la bomba, las mejores, y después han fracasado o no les han salido las cosas en el mundo profesional. Y viceversa, jugadoras que no eran tan buenas como amateur, que algo ha hecho clic en su cabeza a la hora de pasarse al profesional y han brillado con luz propia. O sea, que todavía queda mucho trabajo y está muy bien aclarado por tu parte. David, ¿se preguntarán los oyentes de esta bola provisional? Bueno, y estos señores, ¿por qué han grabado el domingo por la tarde el primer podcast, digamos, el podcast de la semana del máster? Bueno, primero, porque queríamos que ustedes tuvieran el podcast muy prontito, el lunes. ¿Por qué es la semana del máster? Es una semana especial. Segundo, muy importante, porque precisamente el lunes por la mañana viajamos a Augusta. Bueno, concretamente viajo yo a Augusta para estar toda la semana en la Augusta Nacional. Entonces, antes de viajar ya queríamos darle una primera píldora, un primer fogonazo de lo que va a ser este máster de Augusta. Sí, abrir las puertas. Eso es. O sea, Cayetana ha puesto en bandeja el pórtico de entrada a la Augusta Nacional, que afortunadamente es un campo, un lugar, una plaza, llamémoslo como queramos, que sigue absolutamente hermanada, ¿no? Que no para de hacer guiños al golf español, ¿no? Así es. No deja de ser algo verdaderamente increíble. No deja de ser algo verdaderamente increíble. Totalmente. Y hay que insistir en ello. Totalmente. Entonces, pues nada, sirva este primer podcast de lunes, pues, para ya anunciarles que durante esta semana vamos... La idea es grabar un podcast todos los días, a partir del martes. El lunes no va a ser posible, precisamente por el viaje y tal, va a ser imposible grabarlo. Pero el martes ya, y desde la Augusta Nacional, ahí allí, ahí ya pisando territorio sagrado, pisando el terreno propiamente dicho, ya vamos a grabar el primer podcast. Y a partir de ahí, todos los días. Así que van a tener raciones extra de esta bola provisional. Por cierto, que los podcasts de esta semana los hacemos en colaboración con Tiles, que, como ya saben todos, pero si no se lo recordamos nosotros, es la bola número uno en el Masters de Augusta. Así que, David, ¿por dónde empezamos? ¿Qué crees que es lo más interesante de todas las cositas que tenemos que contar y que hemos preparado para este podcast? ¿Cuál crees tú que es lo más interesante? ¿Empezamos por el tiempo? ¿Empezamos por SEBE? ¿Empezamos por RAM? ¿Empezamos por dónde? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que… Bueno, vamos a empezar por el principio. Venga. ¿Qué es lo más interesante? Vamos a empezar por el A, B y C, ¿eh? Por primero de básica, que se decía en mi época, ahora que es primero de la ESO, se dice, ¿no? No lo sé, yo ya me he perdido, pero sí, creo que sí que es el primero de la ESO, pero ya no es primero de SEBE. Por guardería, empezamos por guardería, que ahí no nos equivocamos. Empezamos por primero de guardería. Eso es. Pues digamos, entonces, que es la 87 edición del Máster. Venga. O si lo dijese tú, diría la octuagésima, ¿no? Octogésima, ¿no? Octogésima séptima, ¿no? Octogésima séptima, exacto. La 87. 86 se han disputado ya. Sí. Y a mí es que estas cosas igual aburren, pero me gusta poner... Hay que situar, hay que situar, di que sí. Para situar, bueno, 87 ediciones, 86 se han jugado ya. La 87, la que arranca este jueves. Sí. De esas 86 ediciones ya disputadas, Alejandro, tenemos 55 ganadores distintos. No tantos, ¿verdad? No, 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 no. O sea, que no hay tantos, que no han repetido tantos. Han repetido, pero que no son tantos. Sí, sí, es verdad. No tantos. Entonces, ¿buscamos al 56 esta semana? Bueno, pues si lo ganase, ¿qué te diría yo así un primer nombre que se me venga de sopetón a la cabeza si ganase Jon Ram? Que no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba yo ese nombre. No sé por qué. Yo te estaba convencido que ibas a decir Tyler Montgomery. Bueno, pues si ganase Jon Ram sería el ganador número 56 en la historia del Master de Augusta. Qué bonito, ¿eh? Si ganase otro nombre que quieres que te diga que se me venga así de sopetón a la cabeza Sergio García, pues no. Sergio García ya lo ha ganado. Entonces, seguiríamos seguiendo 55. ¿Que me dice que no le ha llegado a José María Olazabal? Pues tampoco. Seguiríamos seguiendo 55 ganadores. Bueno, con perdón. No, pero quede claro, quede claro. Sí, sí. Y luego hay otro dato que a mí siempre me gusta resaltar. Yo creo que lo hacemos en todas las ediciones del Master, pero no deja de gustarme. ¿Qué queréis que os diga? Pues hay que hacerlo. Esto es de año en año, ¿eh, David? Y está bien refrescar la memoria también, ¿eh? Bueno, pues solo 17 jugadores, y aquí ya el club se va haciendo más exclusivo, solo 17 han ganado más de un Master. Aquí ya la cosa se pone más seria, ¿no? Sí, sí, se pone muy seria. Serían 18 si lo ganase Sergio, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Y otros muchos ya ganadores de Master, chaquetas verdes, que van a estar en liza a partir del jueves, ¿no? Pero solo 17, solo 17 han ganado más de una chaqueta verde. Bueno, es que, bueno, es que estamos hablando de un mayor. Claro, y eso es poquísimo. Eso es poquísimo, sí, sí. Estamos ya acercándonos al primer siglo, ¿no? A las primeras 100 ediciones del Master, ¿no? 87 van a cumplirse este año. Solo 17. No los vamos a repasar, ¿no? Tampoco queremos aburrir, ¿no? Y ya, si quieres, para acabar, que solo 8 han ganado más de 2, ¿no? Esto ya casi hasta me parece más normal, ¿no? Ganar más de 2 mellos, los que sean, ya decidir. Ganar más de 2 Masters me hace casi imposible. Solo 8, ¿no? Pero ese dato de solo 17 han ganado más de 1, es que esto es muy duro, señores, ¿no? Es que esto cuesta mucho, ¿no? Sí, es que como muchas veces hemos dicho, David, es que el Master no es que sea dificilísimo ganarlo, que lo es, que es obvio, ¿no? Es que es muy difícil jugarlo. Es que jugar el Master de Augusta es realmente difícil. Es que hay que estar entre los 50 primeros del mundo, o haber ganado un torneo del PGA Tour, o haber quedado entre los 30 mejores de la FedExCup. Es que es muy difícil. Es que es el mayor más cerrado que existe. Esa es la realidad. Pues ya me he venido arriba. Vamos a decir los 17. Los 17 jugadores que a lo largo de la historia, desde 1934 hasta nuestros días, a lo largo y ancho de las 86 ediciones que ya se han disputado, los 17 que han ganado más de un Master, ¿no? Que han ganado más de una vez el Master. Correcto. Horton Smith, que además fue el primer ganador. Vamos allá. Es que fíjate en la calidad. Horton Smith, que además fue el primer ganador. Byron Nelson, Jimmy De Maret, Sam Sneed, Ben Hogan, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Gary Player, Tom Watson, Sede Ballesteros, Nick Faldo, Bernard Langer, Ben Crenshaw, José María Olazabal, Tiger Woods, Phil Mickelson y Bubba Watson. ¿Qué te parece el grupito? Pues me parece absolutamente impresionante. De verdad, me parece impresionante. O sea, yo no había reparado. Tengo que decir que yo no había repasado esa lista. La acabo de escuchar por primera vez por boca de David Durán y yo me quedo extasiado con los nombres que acabas de decir. O sea, es que no hay ninguno raro, como se suele decir. Ninguno raro. Ninguno raro. Y bueno, nos podrían faltar de la historia del golf. Así, pues, Bobby Jones, si hubiese llegado a tiempo. Claro. Pero no llegó. O sea, él, de hecho, estaba retirado, ¿no? Cuando el máster arranca. Claro. Y Walter Hagen, pero es que Walter Hagen tampoco llegó. Ya era bastante mayor, ¿no? Jugó algún máster, pero ya era muy mayor cuando el máster cogió carrerilla. O sea, y poco más. Es que, ¿qué nos falta? Bueno, nos podría faltar. Siempre nos podría faltar alguien, ¿no? O sea, habrá algún loco de Greg Norman que nos diga, pudo haber ganado uno, por lo menos. Sí, pudo haber ganado uno. Sí, pero bueno, digo dos. Estamos hablando de dos, ¿eh? Sí. Y claro, es que la lista que acabas de dar, David, es legendaria. Y es legendaria no porque hayan ganado dos másters o más de dos, sino por todo lo que han hecho en el golf, ¿no? Claro, es que al final sabes lo que pasa, Alejandro, que sin ponernos, sin tratar de buscar donde no hay, es que verdaderamente entiendes lo difícil que es ganar un máster, uno solo, ya no digamos dos, por viendo lo que han hecho, lo que al final, las páginas que han escrito estos tíos. Sí, sí, totalmente. Es que, claro, es que Salman Smith se pega con Tiger Woods por ser el que más torneos hagan al PSATUR. Pues ahí están los dos en esa lista, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es que Seba Ballesteros es una de las claves del golf moderno, diríamos ya, diríamos en un momento dado, ¿no? Sin duda. Tom Watson, bueno, Jack Nicklaus, Arnold Palmer. A ver, David, has dicho la lista de los jugadores más importantes de la historia del golf desde que el másters existe. Claro, no nos vamos más atrás. Evidentemente ahí no está Harry Bardon, pero bueno, es que Harry Bardon no llegó al másters. Pero desde que existe el másters son los jugadores más importantes de la historia del golf. Te voy a decir la verdad, a bote pronto. A mí el único nombre que me chirría, y de verdad, por favor, no me lo entiendan por el mundo de Leaf Golf, es el de Hugo Watson. Es el único que me chirría con todos mis respetos hacia Hugo Watson, que es un gran jugador. Pero evidentemente no tiene el palmarés de los otros, ni ha hecho lo que han hecho los otros. Sí, y aún así te diría que Hugo Watson es un gran ejemplo también. Es un jugador especial, sí. Es un jugador especial. Es zurdo, ¿no? Siempre se ha dicho que a los zurdos les debería venir muy bien, ¿no? En la Augusta Nacional. Realmente lo han ganado bastantes zurdos. Bueno, a mí no me sobra, ¿eh? No me sobra. Y ya sé por dónde. Tú te refieres más bien comparando su palmarés con el de los otros. La comparación histórica. O sea, ¿dónde va a situar la historia del golf a Hugo Watson? Pues evidentemente muy por debajo de todos los nombres que has dicho. De todos. Realmente es así. Por trayectoria. Ben Hogan. Bueno, es que claro, es que es una cosa... Es que es brutal. Es que pone los nombres encima de la mesa y son brutales. Es que todos son historia del golf. Todos son historia del golf. Unos más, otros menos, pero... No, pero lo has resumido muy bien. O sea, al final, desde que existe el máster, no falta ni uno de los mejores. Ninguno. En esa lista de 17 no falta ni uno de los mejores. Gary Player, Ben Hogan, madre mía. Es que se te van poniendo... Bello a Bello se te va poniendo de punta. Bello a Bello. Sí, sí, sí. Es realmente impresionante. Así que, bueno, para que ustedes vayan abriendo boca, ¿eh? De lo que tenemos por delante y por qué el máster es lo que es. Que yo sé que la mayoría de nuestros oyentes lo saben perfectamente y sé que muchos, además, hasta lo explicarían mejor que nosotros. Pero para que se hagan una idea, ¿no? De por dónde van los tiros esta semana. David, hablando de historia y hablando de másters y hablando de gente que lo ha ganado más de una vez, o sea, dos o más veces. Severiano Ballesteros, ¿por qué esta edición que va a empezar el próximo jueves, el nombre de Severiano Ballesteros siempre es importante? ¿Pero por qué esta semana si cabe un poquito más? Bueno, a ver, casi siempre nos suele parecer una excelente idea arrancar una semana de Mayors con un recordatorio, pero no un recordatorio gratuito. Es que este tío, este tío, el tipo este de Pedreña, se empeñó en escribir tantas y tantas historias, tantas páginas de oro y diamantes de la historia del golf, y no digamos del golf español, que realmente hay que acudir a ellas. Y, bueno, realmente se cumplen 40 años, ¿no? De la segunda victoria y, por desgracia, la última, ¿no? Que realmente no debió serla, no debió serla, ¿no? La última. Totalmente. 1983 ganó su segundo Masters Severiano y, evidentemente, estamos en 2023. 40 años, como tú dices. Se cumplen 40 años, ¿no? Y, bueno, ya acabamos de un pórtico de entrada, esta edición del Masters, pues qué mejor pórtico que adornar este pórtico, pues otra vez con la estampa o con la foto, con la fije, como quieras llamarlo, de Severiano Ballesteros. Sin duda, sin duda. La mejor alfombra roja para entrar a la busta nacional siempre la va a poner Severiano Ballesteros. Sí, y no olvidemos, ¿no? El segundo jugador no estadounidense que ganaba el Masters, después de Gary Player, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Y primer europeo, por si no se habían dado cuenta. Exacto. Exactamente. Por si quedaba alguna duda, ¿no? Bueno, básicamente lo que nos gustaría recordar es lo que ocurrió en aquel Masters del 83, cómo acaba todo aquello, ¿no? Porque hay una frase que se hizo famosa, ¿no? Tom Kite, que era uno de los candidatos serios aspirantes al triunfo en la última ronda. Sí. Ronda que acabó en lunes, por cierto, hay que recordarlo. Cuidado. Cuidado que luego vamos con eso. Bueno, pues dejó aquella célebre frase ya para los análisis del golf, ¿no? Que cuando le preguntan, bueno, vamos a ir por orden. Resulta que el muchacho de Pedreña arrancaba la última ronda con Verdi en el 1, Eagle en el 2, Par en el 3, Verdi en el 4. Cuatro menos por los cuatro primeros hoyos, ¿no? Cuatro menos en cuatro. Y ya en ese momento se situaba líder, ¿no? Al respecto de ese arranque, ahora sí vamos con la célebre frase de Ron Kite que dijo, bueno, estábamos todos jugando, parecía que íbamos todos en un Chevrolet y Sebe iba en un Ferrari, ¿no? Seguro que a más de uno le suena aquella frase. La del Chevrolet y el Ferrari, ¿no? Bueno, pues qué mejor momento que traer la colación o recordarla ahora, ¿no? Cuando se cumplen 40 años, ¿no? Una efeméride redonda y preciosa. Es magnífica la historia. Y luego ya entrando en la parte del anecdotario, ¿no? Que es muy divertido. A mí siempre nos ha parecido muy divertido. No sé, en Tengol siempre nos ha parecido como muy interesante, muy divertido, ¿no? Sí. No sé si a veces nos pasamos o aburrimos, ¿no? Pero quien iba jugando aquella última ronda, insisto, en este caso de lunes, junto a Sebe, era Tom Watson, precisamente, ¿no? Tom Watson declaró, después, al acabar, dijo... Fue terrible, ¿no? Es como él se puso a hablar, digamos, en jerga pugilística, ¿no? Sí, en jerga de boxeo, ¿no? Sí, o sea, empezó a darme guantazos, básicamente. Es una traducción libre, ¿no? Sebe empezó a darme guantazos y tres veces me hicieron la cuenta, ¿no? Del knockout, ¿no? Sí, sí. Del 1 al 10. Del 1 al 10 te ha reventado, ¿no? Con ese inicio, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues Sebe enchufó primero un pack de unos tres metritos en el 1 para Verdi. En el hoyo 2, drive, madera 3, pack de tres metros para ahí dentro. En el hoyo 3, dijo, voy a tranquilizarme y voy a hacer pack. En el hoyo 4... Ojo, el hoyo 4. Párate en el hoyo 4, David. Porque ahí hay que pararse. Sí, y hay que pensar, como todos los que estén oyendo esto seguro, que han visto ya docenas de retransmisiones del máster o por lo menos unas cuantas, pues, bueno, váyanse ustedes a ese hoyo 4, ¿no? Par 3, demoníacos, según se mire. Puede hacerse larguísimo. Bueno, lo que Sebe tenía en las manos en el ti del hoyo 4 aquel día era un hierro 2. Un hierro 2. Hay gente que no lo ha visto en su vida un hierro 2, ¿eh? O sea, hay muchos oyentes de esta bola provisional que jamás han tenido en sus manos un hierro 2. Es así, ¿eh? Yo tengo uno en el maletero del coche, por cierto. Pero creo que para defensa personal lo tiene. Sí, exactamente. Inmanejable por mis diestras manos. Bueno, lo que tenía en las manos era un hierro 2. Y el tipo este de Pedreña, arreole, arreole a la bola. Impresionante, arreole. Eso es impresionante. Arreole a la bola y la dejó a dos pies para Verdi, que lógicamente… Así lo contaba la crónica, ¿no, David? Arreole a la bola. Exactamente. Y la dejó a dos pies, ¿no? A dos pies, qué barbaridad. La dejó a dos pies, ¿no? Bien, luego… La historia, de verdad, la historia la más divertida, ¿no? Acaba ahí, realmente. Luego se mantuvo muy bien, apenas pasó por problemas, algún buguicito por aquí y por allá, pero nada importante, sobre todo porque Tom Watson, que enseguida pasó a ser… Ellos no iban en el último partido, no iban en el partido estadal, iban en el penúltimo. Pero enseguida Tom Watson pasó a ser su máximo rival después de hacer Eagle en el hoyo 8. Y el torneo prácticamente se acabó porque después de hacer Eagle en el hoyo 8, Tom Watson encadenó tres boguis seguidos y ya Seve realmente fue controlando. Y bueno, la historia ahí al final es, digamos, más tranquila, ¿no? Pero… Lo ganó en ese inicio, lo ganó en ese inicio, claramente. A razones inicios. Realmente dejó a sus rivales desarmados, ¿no? Sí. Impotados, ¿no? Sí. Y bueno, y que es muy difícil, ¿no? Luego pasar al ataque en el Augusta Nacional, según de qué manera y en que hoyos es muy, muy, muy complicado, ¿no? Pues… Bueno, pues ahí queda la historia. Sí, es buenísima. La historia es buenísima y la verdad es que, hombre… Especialmente ese Hierro 2, pues nos sigue dejando a todos absolutamente ojipláticos, ¿no? Sí, sí, con la boca abierta, ¿no? Hierro 2 a dos pies, ¿eh? O sea, dense cuenta del golpe que pegó Severiano en ese hoyo 4, en aquella época, ¿eh? Hierro 2 de aquella época, que también hay que decirlo, ¿eh? Que también hay que decirlo, ¿eh? Que no se olviden que aquello… Año 83. Y entonces, ¿cómo sería el Hierro 2? Sería una cuchillita para afeitarse por la mañana. Así es, así es. Perfectamente definido. Eso es. Primero se afeitaba y después la ponía en la varilla para jugar esa ronda, ¿no? La verdad es que, bueno, es increíble, ¿no? 40 años se cumplen, así que no dirán que no hay mejor manera de arrancar esta semana de máster que con esa historieta, con ese historión que nos ha traído David. Que, por cierto… Por lo demás, Alejandro, no sé a dónde ibas tú ahora… No, no, no. Cuéntame. No, te diría que vamos a ponerle la presión a quien hay que ponérsela, ¿no? Por una vez, ¿no? Ya que tenemos esa ventaja. Yo creo que es el máster de Scottie Sheffler, ¿eh? Sin duda. Ya que estamos en la entrada, en el pórtico, bueno, como lo hemos venido diciendo en toda esta bola profesional, hay que empezar también por ahí, ¿no? Número uno del mundo, ganador del The Players, ganador del Arnold Palmer, por supuesto. Hay que hablar de Scottie Sheffler. Y tiene que ser el gran favorito porque es el defensor del título, además. Es el defensor del título y, además, ya no es una cuestión de poner o quitar presiones según… Gratuitamente, ¿no? Gratuitamente. Gratuitamente. No, no, no. Realmente, con toda la seriedad y el respeto del mundo, Scottie Sheffler ahora mismo es el hombre a latir. De todas, todas. Incluso hay veces que uno se pone a bucear en sus números, en sus datos, todo lo que viene haciendo este hombre en los últimos 15 meses. Y por momentos lo ves como inabordable, ¿no? Parece que va flotando en muchos momentos, sí. Lo ves como inabordable, ¿no? De hecho, incluso, fíjate cómo son las cosas que después de ganar el Master del año pasado, ahora mismo en la memoria casi nos queda, o a mí por lo menos me queda como, bueno, hubo un bajón ahí muy largo. Bueno, el bajón largo era un segundo puesto en el US Open, por ejemplo. Sí, sí. El bajón es el árbol. Que no ganó el US Open de milagro, ¿no? Hay un momento, estábamos tú y yo allí, además, alejándonos y tal, ¿verdad? Hubo un momento en que nos miramos y dijimos, se lo va a llevar Sheffler. Se lo va a llevar Sheffler, sí, sí. Porque él falló el corte. Falló el corte en el siguiente Major, después de ganar el Masters, que era el PGA en mayo. Sí. Falló el corte, bueno, se ha pinchado el globo, ¿no? Y además, pero no a las malas, sino, oye, es que tenía que pincharse también en algún momento. Bueno, pues un mes después estaba para ganar el US Open, ¿no? Totalmente. Y además es que parecía que se lo llevaba. Es que recuerdo esa conversación. A mitad de vuelta, ¿eh? A mitad de domingo, yo creo que todos nos miramos en la sala de prensa y se nos puso a todos en la frente la palabra Scotty. No, se nos puso en la frente una S, una S. Una doble S, ¿no? Impresionante. Sí, sí, bueno. Sheffler, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Y al final, como tú dices, ¿no? Acaba segundo que quizá no mucha gente se acuerda, ¿no? De eso, ¿no? Todo el mundo se acuerda de Fitzpatrick y de Zalatoris y no muchos se acuerdan de que ahí andaba, ahí andaba haciendo pupa Sheffler, ¿no? Exactamente. Así que es el máster de Scotty Sheffler. Y, bueno, también siempre es el máster de Tiger Woods, si Tiger está presente, ¿no? Y cómo va a estar. Claro, claro. Bueno, es lo que venimos diciendo siempre que Tiger se prepara para volver a competir, ¿no? Que ahora ya no lo hace mucho, ¿no? Es una emoción impagable. Es un añadido, mejor dicho, ¿no? Impagable que tenemos esta semana, ¿no? Porque, además, en este campo, en esta semana, ocurren cositas. Este señor no se sabe muy bien qué le pasa allí. Pero solo es bueno. No sabemos lo que le pasa, pero solo es bueno. Y la verdad es que sí, es que hay que contar con él. Y, además, también te digo una cosa, David. Por cómo le hemos visto, ¿eh? Por lo que se ha visto también de Tiger, ¿eh? Por lo que se le dio en el Genesis, por lo que ha mostrado, ¿no? Es un... Su golf está bien. Su swing está bien. Y la única duda que, efectivamente, siempre vamos a tener es el tema físico. Si físicamente, realmente, Tiger llega bien, yo no dudo que va a ser competitivo. Para ganar, pues realmente me cuesta verlo, ¿no? Me cuesta verlo, pues son cuatro días seguidos, 18 hoyos. Y, al final, eso tiene un desgaste que su cuerpo, yo creo, sinceramente, que todavía no está preparado para asimilarlo al máximo nivel y a la máxima concentración. Pero, quitando eso, quitando esa duda de hasta dónde le puede aguantar el físico, yo, sinceramente, no tengo... No me caben muchas dudas de que al menos va a pasar el corte, Tiger. Sí, es un campo que lo tiene muy sellado, donde él se encuentra muy bien, donde... Es como un tópico, ¿no? Mil veces repetido, pero que es bastante cierto, sobre todo en casos de... En el caso de tipos como Tiger Woods, ¿no? Dónde hay que fallar, cuál es el fallo bueno... Todo eso lo tienen perfectamente medido. Por eso, por eso, por eso, Tiger... A ver, Tiger es un grandísimo jugador, pero también en los últimos tiempos ha ido de todas las maneras y con todo tipo de preparaciones a gusta. Y no ha fallado nunca el corte allí. Nunca ha fallado el corte allí como profesional. Lo falló una vez como amateur. Exacto. Nunca lo ha fallado como profesional. Y te diría, aunque aquí me estoy... Me estoy arreglando un poco, porque no lo tengo absolutamente mirado. Te diría que nunca ha estado ni cerca de fallarlo. Ya, ya. Realmente, su discurrir por el Augusta Nacional es... Plácido, ¿no? Sí, más que plácido, es de mucho control. Y es lo que Tiger normalmente suele transmitir en este campo. Mucho control. O sea, nunca pierde los nervios, nunca pierde las riendas. Bueno, he metido la pata aquí. Da igual. Sé que en el siguiente hoy yo puedo recuperar. Y si no hay que esperar, ahora hay que hacer pares. Ahora el día está para hacer pares. Y sé que hoy el día está para hacer pares en Augusta Nacional y que haciendo pares estoy ganando puestos en la clasificación. Tienen perfectamente comprimido el torneo y el campo en la cabeza. Y no son tonterías porque es el único mayor que se jugó a todos los años en el mismo campo. Y Tiger es un animal de los mayores. Es un animal. Y ya por dar un último argumento... David, perdona, por hacerte un inciso a eso que estás comentando. Es que hay pocos jugadores que hayan demostrado más capacidad que Tiger para preparar los campos. Para preparar los torneos. Para preparar la sede. Entonces, no es casualidad que Tiger haya ganado tantas veces en los mismos campos. Es que cuando él entiende los campos es como si los desenmascara, los desentraña con una facilidad y los desnuda de una manera que le va bien. Y claro, en un mayor en el que se juega siempre el mismo campo, hay que contar con Tiger por esa habilidad que tiene. Eso no significa que Tiger no haya pegado derrapajes fuertes y sonados en el Augusta Nacional. Claro que sí. Un accidente está al alcance de todos. Pero realmente la sensación que transmite él allí es de mucho control. Y luego ya es que entre ese pad de Eagle, que entre ese otro pad de Verdi o ese pad de dos metros para salvar un pad. Y entonces ya te ves o no te ves en la pelea. Pero eso es lo curioso que tiene Tiger. Es así. Sí, cómo lo domina el terreno. Y bueno, vamos a ver. Es otro de los grandes nombres. Yo creo que está muy bien repasado. El nombre de Scottie Schaeffler, el nombre de Tiger Woods. Por supuesto, David, ¿qué vamos a decir de Rory McIlroy? Es el otro gran nombre que está encima de la mesa. Número dos del mundo. Y el eterno Gran Slam. El eterno Gran Slam de McIlroy. Fue el primer mayor que estuvo a punto de ganar. Estuvo a punto de estrenar su palmarés en grandes en el Masters. En aquel 2010. Con aquella salida fatídica en el Hoyo 10. Que la mandó a un sitio que nadie sabía que existía. Ni siquiera en Augusta. Y a partir de ahí se le descontroló completamente la vuelta. Como se suele decir, se le salió la cadena y se le escapó ese Masters. Y desde entonces está peleando por capturar ese Gran Slam. El único grande que le falta. Y que realmente, si hablamos en justicia, algún día debería ganarlo. ¿Eso significa que lo va a ganar? Pues no, evidentemente. Porque de deber y de lo que la historia y de las deudas no entiende el deporte. Pero realmente sí parece que sería lo justo. O que es un jugador que realmente lo ha hecho todo para tener el Masters. Pero no lo tiene. Y cada vez tiene más presión. Y este año, pues otro poquito más de presión para Rory. Mira, totalmente acuerdo en todo lo que has dicho. Yo creo que lo va a ganar. Porque Rory va a ganar el Masters. Estoy absolutamente convencido. No me extrañaría nada que además fuese este año. No sé, como que se le ve... No sé, otros muchos años hemos repetido en la misma cantinera. Me parece recordar, ¿no? Que este año se le ve a Rory muy... Sí, pues es posible. Pero ciniéndonos al presente, verdaderamente lo que vimos, sobre todo, ¿no? Por quedarnos con lo más cercano, ¿no? En el match play, sí. En el match play. Ese driver a muy buen rendimiento. Me refiero ya, sobre todo, a consistencia. Y el Pater, ¿no? Y el Pater. Y aparte que el Pater... Es que es algo que lleva ya semanas y meses de esa manera. En algunos tonos ha enchufado más, en otros menos. Pero él está muy contento. Él está muy contento. Incluso las semanas que no le enchufa demasiado, da igual. Él acaba diciendo, sí, pero estoy tirando con intención. Y me veo suelto. Y fíjate, hasta te diría que se le nota, ¿no? Ya no sé si esto es un tema demasiado subjetivo. En este caso, por mi parte, ¿no? Pero sí, te diría que hasta se le nota, ¿no? Como que le ves puesto encima de la bola un poquito más relajado, ¿no? No sé si es eso el término exacto, relajado, pero... Si recurrimos al argot de los propios jugadores, que además lo utilizan mucho, es una palabra que ellos utilizan mucho, a Rory se le ve cómodo pateando. Después meterá o no meterá. Pero se le ve cómodo, se le ve fluido, se le ve suelto y con intención, como tú decías perfectamente, ¿no? Cómodo, es la palabra, ¿no? No está pensando en, va a entrar, no va a entrar. No, él se pone, pum, lo tira, lo lee, tal y como cree que lo ha leído, lo tira y claramente... Está pasando el palo, ¿no? Todos esos pads cortos que le recordamos a Rory en los últimos años, sobre todo cortos, ¿no? Que es donde se nota más, ¿no? Donde no pasa el palo, por miedo no se sabe a qué. Por miedo a que no entre fundamentalmente, pero también a pasarme mucho. Eso es, a dejarme un compromiso de vuelta. Empiezan a entrar en la ecuación, de repente, en los últimos tres segundos, empiezan a entrar en la ecuación mil asuntos que... Y al final acá pegando un churrito, ¿no? ¿Cuántos churritos le hemos visto pegar a Rory? Es verdad, ¿no? Es cierto, ¿no? De eso que el palo no pasa, que no pasa y las bolas caen muertecitas y fofas y puntas, ¿no? Y de esto, esa situación, yo no recuerdo haberla visto este año, ¿no? Realmente está pateando muy bien Rory, más allá de lo que emboque o deja en Bocadilla. Y eso, esta semana, cuidado, ¿no? Así que, para mí es uno de los grandes favoritos, ¿no? Siempre suele serlo, ¿no? Pero yo te diría que... Bueno, y luego todo lo otro que ha demostrado, ¿no? La parte más intangible o más, como queramos llamarlo, ¿no? De control de la situación, de dominio en las emociones y demás. Bueno, pues con todo el año último que ha tenido, realmente lo ha llevado muy bien hasta el punto que conquistó el número uno del mundo en mitad de este meollo y de este asunto y de este cisma y de este tal y de este cual, ¿no? Sí, y con todas las miradas puestas en él, ¿no? Es así, ¿no? Y la verdad es que ha dado un rendimiento... Una cosita de Tiger, que la estaba buscando y ya la ha suelto. No, lo que decíamos, ¿no? La facilidad que tiene para pasar el corte en Augusta Nacional, venga como venga, ¿no? El año pasado, 2022, jugó el máster de Augusta de Tiger. Sí, claro. Y realmente, ahí sí que acababa de empezar a jugar, como quien dice, ¿no? Bueno, estaba cojo, de hecho, estaba cojo. Se le veía cojo. Muy cojo. Iba el decimonoveno después de la segunda ronda. Y ya te si pasó tranquilo el corte, ¿no? Sí, sí. Se le hace muy larga la tercera. Iba el decimonoveno y déjame mirar... Bueno, el líder, que era Seffler, se había disparado a menos ocho, pero en la segunda posición estaba en menos tres y él estaba en más uno. O sea, él estaba ahí otra vez, ¿no? Bueno, y además yo recuerdo las declaraciones de Tiger. Yo recuerdo a Tiger cuando acabó esa segunda vuelta y él dijo, estoy en el torneo. Sé que estoy en el torneo y que lo puedo ganar. Eso lo dijo después del segundo día, ¿eh? Lo que ocurre es que es verdad que en el tercero su cuerpo salta por los aires. Ya no lo aguanta. Ya no lo aguanta y se arrastra. De hecho, hizo 78 y 78 para cerrar el fin de semana de Augusta y, bueno, y perder muchas posiciones, ¿no? Pero, bueno, un poco para confirmar o corroborar todo lo que veníamos diciendo de Tiger. Ahora está mucho mejor, ¿eh? Tiger físicamente está mucho mejor ahora. Básicamente porque si había una edición donde realmente nada se esperaba de Tiger Woods era la del año pasado. Así es. Por eso quería traer la del año pasado. Que es que, pues si en esta estamos todavía pensando, si está medio cojo, si medio qué, si medio tal, pues imagínate hace 12 meses, ¿no? Sí, sí. Que realmente acababa de salir, acababa de ponerse a competir. No sé si fue la primera vez. Yo creo que sí. Yo creo que fue el primero. Sí, sí, sí. A ver, hablo de memoria, pero yo creo que fue el primero. Sí, sí, sí. El primer torneo un poco más de año. Después de aquel accidente, ¿no? Digámoslo. Exactamente. Después del accidente, 2021, en Los Ángeles, accidente de tráfico y tal. Bueno, pues él reaparece. Eso es en febrero, ¿no? En febrero, principios. Principios de febrero, sí, sí. Y él reaparece en abril. Donde pudo perder perfectamente la vida o una pierna y reaparece 13 meses después, ¿no? En el máster, ¿no? Si en algún máster no se esperaba absolutamente nada de él, simplemente celebrábamos su presencia. Era ese. Y ahí está, ¿no? Sí. Ahí está. Y lo único que jugó... Un es por elevar la categoría... Sí, lo único que jugó, simplemente por el matiz, fue el torneo de padres e hijos. Con su hijo, que no tiene nada que ver. O sea, hombre, lo jugó, pero que al final es en buggy. En fin, no tiene absolutamente... Dos días, nada que ver. Pero bueno, es lo único. Es lo único que jugó. Lo primero oficial, como tú dices, David, del máster. Así que, no sé, yo por lo menos frotándome las manos, ¿no? Pensando en Tiger Woods. Claro. En lo que puedas decir, ¿no? Y en mirar con lupa todo lo que haga. Y, bueno, y esa manera de gobernar, ¿no? El juego y el campo, ¿no? Sí. Esta semana, en la semana del máster. Mañana lo escucharemos, por cierto. Mañana martes escucharemos a Tiger, bueno, y a todos los grandes de este máster de Augusta, incluido, por supuesto, John Ram, que también tiene cita con los medios de comunicación, el martes es cuando pasan, pues, prácticamente todos. Por cierto, David, hablando de nombres propios, una curiosidad por hablar de la actualidad, entre comillas, más rabiosa, ¿no? Del máster. Estando a lunes, aunque ya le recordamos, ¿no? Grabándolo el domingo por la tarde, ¿sabes quién era el único jugador que el sábado, mientras estaba jugando, la última ronda de la Augusta National Women's Amateur? Esa donde ganó Rose Thang y de la que hemos hablado al principio de esta bola provisional. ¿Sabes quién era el único jugador sin gorra que estaba practicando en el green, alrededor de green, tirando un chipecito por aquí, tirando un pad por allá? ¿En la zona de prácticas? En la zona de prácticas de Augusta. Sobre todo, pateando. Pateando, 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 pateando. Ardo en deseos. Dígamelo ya. Jason Day. Bueno. Jason Day. Tiene ganitas. Tiene ganitas. Sí, apunten el nombre de Jason Day porque está jugando muy bien, no descubrimos nada. De hecho, ya hemos hablado en esta bola provisional, lo hemos escrito en Tengolf. Cuidado con Jason Day que viene, cuidado con Jason Day que vuelve. Y bueno, es un escenario donde él ha hecho cositas, ha hecho grandes cosas. De hecho... No, se le da muy bien. Se le da muy bien. Regularmente, además. No es que hiciese... Que las ha hecho, ¿no? Una gran actuación. No, no. Regularmente viene, vamos. Esto, como se puede mirar prácticamente... Sí. Bueno, estuvo... David, estuvo a punto de ganar Jason Day, que es el que recuerdo que yo tengo. Ahora ya tú nos dices todo lo demás. Pero estuvo a punto de ganar en su primera actuación, su primera presencia en el Masters. Fue en 2011. Y estuvo a punto de ganarlo. Vamos, que se lo virló, se lo virló Charles Swartzel con un final increíble de Swartzel. Pero lo tenía él ganado. Lo tenía Jason Day. En la mano Jason Day y Adam Scott. Bueno, son los que tenían el Masters. Estaban peleando por ese Masters. A ver, pues mira. Los resultados de Jason Day en el Masters... ¿Verdad que sí? Por aquí y por allá. Su primera actuación, que es en 2011, acaba segundo. En 2012 se retira a lesionar. En 2013 es tercero. Luego tiene... un vigésimo, un veintiocho, un décimo, el veintidós, el veinte, el quinto. Y luego falló dos cortes, 2020 y 2021, que es donde le ha tirado más su bajón de juego. Exacto. El 2022, el año pasado, no lo jugó. Así que lleva tres ediciones sin jugar y viene con ganas. Y hemos... Realmente hemos visto ya al... Ya más que reflejos o flasazos, hemos visto ya al gran Jason Day. Sí, a la mejor versión. Sí, sí, sí. Hemos visto la mejor versión y se ha visto, por ejemplo, en el match play. Hablando también de lo más reciente. Perdió el partido contra Schaeffler, pues que todavía no se sabe muy bien cómo lo perdió. Pero realmente se le vio al nivel de Jason Day. De poder ganar en cualquier momento. Así que bueno. No están mal, no están mal estos nombrecitos. No, no, no está mal. Por cierto, David, nos metemos con el tiempo. Y así vamos rematando esta bola provisional. El tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque tiene guasa. El tiempo viene con guasa. Evidentemente, insistimos, el último parte que hemos visto es el del domingo por la tarde del máster. Ya saben que las predicciones del tiempo pueden ir cambiando. Cada vez afinan más y cada vez se equivocan menos, como es lógico. Pero, oye, todavía puede adelantarse, puede retrasarse todo lo que se espera. En fin, les contamos. En principio, el ambiente, el clima, la meteorología en Augusta va a estar seca y calurosa el lunes, el martes y el miércoles hasta la tarde. Hasta las 4, 5, 6 de la tarde. Eso es lo que dice a día de hoy el radar. A partir del martes por la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, se esperan las primeras tormentas. Hay hasta un 30% de posibilidad de que caigan tormentas, tormentas eléctricas. O sea que, cuidado con los pares 3, que a lo mejor se tienen que suspender o no acaban del todo. Y cuidado también con lo que pueda ocurrir de miércoles a jueves, que es ya la primera jornada. Ahí ya se espera lluvia. Hay amenaza de lluvia. No una barbaridad. De hecho, incluso el parte oficial del Masters indica que lo normal es que llueva por la tarde. O sea que igual los de la mañana se libran de la lluvia, pero por la tarde sí que se espera ya lluvia en Augusta. Y después, lo más complicado es viernes y sábado. Viernes y sábado viene mucha lluvia, mucha agua y una bajada importante de las temperaturas. Cuando decimos bajada importante estamos hablando a lo mejor de 20 grados. O sea, la máxima va a pasar de ser de 29, 30 grados incluso que se espera para el principio de la semana pues a una máxima de 13, 14, 12 grados el viernes y sobre todo el sábado. Es decir, cambio radical de las condiciones. Y el domingo se mantiene la temperatura fresquita, algo más alta las temperaturas que el domingo y en principio puede que caiga alguna lluvia y tal pero no se esperan se esperan sobre todo perdón, el domingo tormentas. Puede haber tormentas y cuidado porque entonces podríamos estar hablando que es lo que hablábamos antes ¿te acuerdas David? Cuando diciendo luego hablaremos de este tema que ganó Seve en el 83 el lunes. Pues cuidado cuidado porque ahora mismo con esas tormentas en el horizonte tanto el jueves como viernes y sábado que puede llover como las tormentas que se esperan para el domingo pues oye no queremos aquí mentar la bicha pero no hay que descartar que el máster pueda incluso acabar el lunes. No, no, no. No hay que descartarlo ni mucho menos en vista de este parte tan movido. Es verdad que con la lógica con la lógica prudencia ¿no? Prudencia ¿no? Porque bueno porque quedan días y es verdad que los partes meteorológicos también se pueden ir matizando un poco ¿no? Pero bueno como idea general conviene tenerlo ahí ya en mente ¿no? Sí en principio va a ser un máster pasado por agua. Exactamente pasado por agua y que no hay que descartar que acabe el lunes en un momento dado. Ahora mismo yo diría que no hay que descartarlo ¿no? Claro y dicho esto pues se estarán preguntando algunos David que nos están escuchando y esto ¿le viene bien a alguien? ¿le viene mal a alguien? ¿le viene mal a todos? ¿le viene bien a algún jugador en concreto? A ver ¿a bote pronto? Pues evidentemente por ejemplo bien bien más bien decir mal mal le viene a Tiger a Tiger sobre todo el tema de las temperaturas frías ya lo ha dicho muchas veces ¿no? que él necesita activarse necesita calor necesita entrar rápido en calor porque en cuanto se queda frío se queda rígido y le cuesta mucho más ¿no? Bueno no y que luego Augusta Nashona es un campo muy movidito muy movidito con subidas, bajadas todo lo que sea un campo húmedo por ejemplo a Tiger le viene espantoso espantoso o sea tener que ir cuidando los resbalones no no incluso en el sentido ese de hacerse daño accidente bueno mini accidente sí 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 que en caso de alguien maltrecho pues le puede pasar factura claro exactamente ¿no? sí a Tiger efectivamente este panorama no 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 lo firmaría él vamos exacto y después respecto al resto de jugadores pues ya veremos a bote pronto es muy pronto esto lo iremos contando como vamos a hacer bolas provisionales todos los días desde Augusta pues se lo iremos actualizando todos los días lo que vaya poniendo el parte meteorológica oficial ¿no? pero a día de hoy pues esperen un Augusta Nacional pues un poquito más largo es decir pesado como decía David y evidentemente largo la bola no va a correr tanto con lo cual pues va a haber tiros a green más largo y también con greenes más receptivos es verdad que a Augusta puede hacer lo que le dé la gana casi en los greenes por ese sistema ¿no? de aire de ventilación que tiene debajo de los greenes y que es una auténtica maravilla pero bueno si llueve mucho pues ni a Augusta ¿no? puede salvar esa esa situación así que en principio greenes un poco más receptivos lentos no se lo crean lo de lentos no se lo crean porque ellos son capaces de ponerlo igual de rápido pero si es verdad que menos firmes y el campo más largo exactamente ¿no? y a partir de ahí pues que cada cual saca sus conclusiones por ejemplo si nos vamos a John Ramp bueno pues yo no diría que ese panorama tampoco diría que le venga fantásticamente bien ¿no? pero para nada lo metería en el saco de los jugadores a los que le viene mal para nada no parece que le perjudique en principio el campo blando y pesado ¿no? o sea el tener que pegar un poquito más de palo a green para John nunca ha sido un problema de hecho lo hemos comentado muchas veces ¿no David? que casi te da más tranquilidad o te da más seguridad vamos a decirlo ahí ¿no? más seguridad ver a John con un hierro 6 o con un hierro 7 en las manos muchas veces que con un wedge o por lo menos él marca más diferencia con el resto de jugadores cuando tiene un palo medio o largo un hierro medio o largo que cuando tiene un wedge en la que que es una disciplina es una parcela del juego donde hay otros que sí son mejores que John a día de hoy sí bueno y luego también da toda la sensación de que nos vamos a hartar de ver escenas de cabreos más o menos evidentes por el barro ¿no? por el barro en las bolas ¿no? sí que en Augusta es increíble pero es así ¿no? en Augusta aparecen con más sensibilidad de la que uno pensaba pensaría que que pueda haber en ese campo ¿no? pero bueno es así por las zonas de escape de agua en un campo donde realmente que es de calles de fairways muy movidas también claro se forman ligeras zonas que por mucho que lo cuiden y ya ven allí si allí lo cuidan todo ya te digo ni allí ¿no? pueden evitar que haya zonas un poquito más embarradas ¿no? de tal manera que hay bolas a las que se les queda algún pegote y sí es una estampa muy clásica de la Augusta Nacional también ¿no? jugadores como diciendo pero esto ¿por qué me pasa a mí en este campo? lo que viene siendo el jurar en arameo en mitad de la en mitad de la vuelta efectivamente y bueno y después vamos a ver otra cosa Augusta es muy 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 reacia a que se juegue colocando bola muy reacia decimos que que no sé si ha ocurrido a lo mejor ha ocurrido en alguna ocasión no me quiero tirar tanto a la piscina pero desde luego mira ahí nos pillan a los dos pero yo te diría que no ha ocurrido que no ha ocurrido o sea no es que sea muy reacia es que no se coloca y punto que aquí tenemos a 27 millones de jardineros y de empleados trabajando para que aquí nadie se queje pero claro si está el tiempo muy húmedo mojado y no se coloca pues entonces va a haber más peligro ¿no? de que efectivamente como decía David haya bolas con barro y entonces ahí pues oye también va a haber su factor suerte el a ver cómo se te queda cómo se te queda la bola pero desde luego pues va a ser interesante ya les digo esto iremos actualizándolo vamos a ver qué dice el martes que será evidentemente muchísimo más fiable que decir del miércoles ¿no? ya en la previa del torneo pues que seguro que le vamos a dar ya pues por lo menos un informe detallado de cómo va a ser el jueves ya veremos qué pasa el viernes ¿no? pero cómo va a ser el jueves en esa primera jornada del Masters así que pues nada que que esta ha sido esta ha sido la apertura ¿no? el saque inicial de este Masters de Augusta en la bola provisional no sé si quieres algún detalle David que decir para rematar ya esta esta bola bueno pues yo creo que sí que para rematar creo que no hacía falta ni recordarlo pero evidentemente va a ser también el primer Masters de Augusta con bueno pues con el foco del morbo ¿no? por Leaf Golf ¿no? hasta 18 jugadores Leaf totalmente están en Augusta Nacional 18 ¿eh? 18 es algo más de vamos que no son no son tres amiguetes que se pasan por ahí no, no, no es casi un 20% vamos del fil 18 y también es un tanto por ciento importante en la cena de campeones quiere yo decir que los jugadores Leaf que van a jugar en Augusta no son unos cualquiera ¿no? ya no hacía falta decirlo pero bueno por si acaso ¿no? y bueno y ese morbo que está ahí ¿no? o sea es que es es inevitable es impepinable ¿no? que estemos todos un poco pendientes de ver si un jugador Leaf es capaz de ganar un mayor ¿no? claro con todo lo que ello supondría realmente al final no deja de ser algo creo que al final no dejaría de ser algo más simbólico que otra cosa pero cuando hay en juego este tipo de de cuando están en juego este tipo de situaciones sin dinero por medio o sea simplemente donde está en juego la honrilla el morbo ese el morbo ese bueno pues tiene su gracia ¿no? y eso va a flotar en el ambiente ya te digo yo si va a flotar en el ambiente bueno David lo decía Cameron Smith que no nos lo estamos inventando nosotros esta misma semana Cameron Smith en el torneo de Florida de Leaf Golf decía que para Leaf Golf sería muy importante que un jugador de Leaf Golf ganara el Master de Augusta o sea saben también que ellos tienen esa presión porque saben perfectamente que han pasado un segundo plano o sea ellos son conscientes de que han pasado un segundo plano porque evidentemente no termina de cojar lo que ya hemos dicho muchas veces con lo cual evidentemente pues que mejor ¿no? que el Master pues para efectivamente poner de nuevo en el foco a Leaf Golf vamos a ver vamos a ver realmente como les va y por cierto por cierto al respecto de todo esto no nos olvidemos de una noticia que adelantábamos nosotros en el sentido de que los jugadores de Leaf Golf ya hemos dicho muchas veces que cada contrato que firme un jugador que salga de Leaf Golf es de su padre y de su madre o sea no hay dos iguales pero en muchos de ellos en muchos de ellos existe un bonus por ganar un mayor así es siendo jugador de Leaf Golf un señor bonus nunca nos hemos aventurado a decir la cantidad por una sencilla razón es que no la sabemos no la sabemos ya nos gustaría ya nos gustaría porque la diríamos encantados de la vida pero no la sabemos sí pero 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 no son dos no son dos reales no son dos maravedíes no son dos maravedíes qué maravilla maravedíes qué gran palabra sí sí así es o sea que tienen la motivación extra por si hacía falta son unos cuantos cientos de miles vamos a dejarlo ahí sí vamos a dejarlo ahí y bueno pues sí otro puntito de atención exactamente sí sí bueno ahí está oye es un aliciente más que se da por primera vez sí te iría en un mayor porque en el british sí que se da de una manera más bestia digamos sí porque el año pasado es verdad que ya hubo mayors en época leed o sea con leed ya en marcha como fueron el british open incluso el us open pero pero de una manera ya establecida clara concisa concreta en fin sí 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 es la primera yo diría y sobre todo es el primer máster claro exacto y con muchísima representación o sea que efectivamente en el porcentaje tiene mucha presencia ¿no? los jugadores de de leed gol así que bueno vamos a ver ese evidentemente como dice David es otro foco de atención por cierto y rematando para ponerles ya sobre aviso esta semana esta semana y de game no se despisten tienen que hacer su equipo final de Valderrama ya está todo listo en noviembre allí nos veremos tienen que ganar hay que ganar torneos o estar muy bien en la general así que hagan su equipo no se olviden en este máster de Augusta otra cosa tenemos sorteo de bolsa Rickson la misma bolsa que va a llevar Hideki Matsuyama la que va a llevar Koepka la que va a llevar Keegan Bradley bueno pues esa la puede ganar usted si es suscriptor de Tengolf lo pueden ver en la página web las condiciones a través de Instagram métanse participen y llévense directamente por la cara esa bolsa de Rickson que es una preciosidad por cierto una bolsa evidentemente con los colores propios del Augusta National y también les damos dos detallitos David de la cobertura de Tengolf de este máster vamos a tener comentando el máster analizando el máster para Tengolf a Jorge Campillo que nos va a estar bueno pues contando como ve él el máster un loco del golf absoluto Jorge no se pierde nada y ahí lo va a estar viendo y lo va a estar comentando para Tengolf y también estamos preparando una sorpresita muy especial todavía no les adelantamos nada pero estamos preparando una sorpresa muy especial a ver si nos sale con Cayetana Fernández en Tengolf también lo van a ir unas pinceladas muy especiales ¿no? eso es unas pinceladas muy especiales con Cayetana Fernández para bueno pues para darle como siempre tratamos seguro que muchas veces no lo conseguimos y otras veces sí pero hacerles el máster de Augusta más divertido más interesante y más entretenido ¿no? que sea posible así que todo eso se lo iremos contando y como les decíamos allí estará un servidor esa semana pues también para llevarle las últimas historias lo que allí se cuente audios vídeos en fin de todo lo que ustedes van a poder ver durante esta semana así que nada que lo dicho que muchísimas gracias a todos que nos volvemos a escuchar ya desde el Augusta National desde el Masters muchísimas gracias disfruten de la semana de la semana del Masters y por supuesto David Durán muchísimas gracias mira me voy a despedir dedicándole un tema un clásico ya en la bola provisional a la Augusta National ese Augusta National que está ya con la cara lavada y recién peinada con la cara lavada y recién peinada recién peinada recién peinada niña de mis amores qué guapa está qué guapa está qué guapa está ahí tienen la mejor despedida posible con la música siempre de David Durán recuerden que este podcast esta bola provisional del Masters de Augusta está realizada en colaboración con Titles la bola número uno del Masters que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio la culpa del indio la culpa del indio la culpa del indio Gracias por ver el video.